Esta semana en tu segmento de moda te proponemos tres opciones de colores básicos y el eterno acompañante de la dama de sociedad pero que toda dama es infaltable para marcar tu figura y lucir espectacular hoy en tu revista primicia office black and white Total Dark una opción imperdible donde tu silueta será la protagonista de un Total Dark acompañado de un imponente collar dorado combinado con una blusa tres cuartos semi transparentes en sus brazos con detalles de encaje y escote transparente en B con unos ajustados jean negro agrega tu bolso Maxine en el mismo tono o bien un tono dorado Black and white Si lo tuyo es la combinación aquí te proponemos un outfit black and white con unas leggings con detalles en cuero juntos con una top blanco y un centro de flecos negros y cadenas en plata que marcarán tu silueta Le puedes agregar un blazer para pasar de casual a un look más formal Angel white Nuestra última propuesta es un blanco ángel con un blazer muy femenino con brazos en transparencia y detalles en encaje con un top del mismo tono y con su pedrería dará a tu office un destello de luz El jean en blanco hace el efecto de piernas más alargadas y estilizadas agrega una cartera sobre en color rojo de tachuelas metalizadas Agradecemos a tiendas micas por su valiosa colaboración para encontrar más opciones de outfit visita a tiendas micas en barrio suyapa 11 calle 15 avenida frente al portón de power chicken Agradecemos también a la guapísima modelo Giselle Cartan y para más consejos de moda visita mi fanpage paolo gorty cool hunter de tendencia Las esperamos la próxima semana aquí en tu revista primicia con más consejos de moda Chau!